E-1-2-0-1-8-1-0-2-5-NAT-37. JPG Texcoco, MEX. Guión Ayport Barra Aeropuerto Consulta. Guión 25 de octubre de 201. Guión Aspectos de las casillas instaladas en este municipio del Estado de México para la consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, este jueves 25 de octubre del 2018. Foto, Agencia El Universal Barra RCC 81.025.031. México, 25 de octubre de 2018. Notimex Guillermo Granados. Guión El presidente electo Andrés Manuel López Obrador llegó a la explanada de la Alcaldía de Tlalpan a emitir su voto en la campaña nacional sobre el nuevo aeropuerto. Notimex Barra Foto Barra Guillermo Granados Barra GGV Barra Polvotantes van al primer día del ejercicio popular admiten irregularidades en la consulta por el nuevo aeropuerto capitalino. Los mexicanos acudieron ayer a polémico referendo, efectuado en medio de irregularidades, para decidir entre continuar la construcción del aeropuerto en Texcoco o habilitar la base militar de Santa Lucía, como propone el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Esta consulta, que se realiza en 1073 mesos distribuidas en México, concluirá el domingo, cuando se espera conocer los resultados preliminares. Al mediodía, en portales de noticias y redes sociales se denunciaba la ausencia de mecanismos para impedir que una misma persona votara varias veces en distintas mesas. El refrendo no cuenta con marco legal, no participan autoridades electorales y es coordinado por organizaciones sociales y personal del equipo de López Obrador. Jesús Ramírez, vocero del equipo del tabasqueño, admitió que hubo dificultades con la aplicación electrónica para registrar los votos, aunque, dijo, esto no invalida la consulta. López Obrador votó entre un tumulto de reporteros. «Voté por la democracia», exclamó. La mayoría de los votantes, que nunca ha viajado en avión o lo ha hecho solo una vez, se inclinaba por Santa Lucía, mientras que en un barrio de clase media las opiniones estaban empatadas. «No estoy de acuerdo con Texcoco porque es un aeropuerto que no beneficia en nada a la población, seguro hay gente que en su vida se ha subido a un avión». «El dinero público hace falta para muchos aspectos como salud y educación», dijo Silvia González, de 59 años, quien votó en una mesa instalada afuera de una estación del metro. Sin embargo, reconoció que de Santa Lucía no he visto mucho. «Para mí el mejor proyecto es el de Texcoco porque tiene muchos años que ingenieros y gente especializada ha planeado la construcción», dijo, por su parte, Rosa Sandoval, comerciante de 61 años. Ayer mismo, estudiantes, pobladores de Texcoco y agrupaciones sociales marcharon en la capital del país para manifestar su rechazo por la construcción del aeropuerto. Conforme avanzaban, gritaban consignas contra la obra como Aeropuerto de la Muerte y yo prefiero el lago.